Es como el COVID, pero con olfato, porque la verdad es que me tiro con todo. Los de Matanza me mandaron al policlínico, ya me hicieron los análisis y la semana que viene tengo el resultado. Paracetamol, paracetamol y nada más. Y cuidarse mucho cada cuatro horas, cambiar el repelente. No hay que dejar nada, nada de agua, nos están ahora dando bolsitas para tirar todos los elementos que no usemos, pero bueno, a no juntar agua, ni mugre, ni nada.